Buenos días, tercer día de la Feria Internacional del Libro Venezuela 2022 en su edición número 18. En esta Feria del Libro vamos a tener más de 650 actividades, así que los invitamos a todas y a todas a pasar por acá por la Galería de Arte Nacional en Caracas, en donde están muchísimos stands con editoriales nacionales e internacionales, actividades infantiles. Y bueno, en esta oportunidad vamos a disfrutar de la presentación del libro Resistencia y Participación, la saga del pueblo venezolano en homenaje a la antropóloga e historiadora Iraida Vargas y el antropólogo y sociólogo Mario Zanoja. Esta presentación de este libro estará a cargo de la profesora de Historia Anabel Díaz H. y del presidente del Centro Nacional de Historia Raúl Casal. Disfruten. Muy buenos días. Bueno, estamos presentando el libro Resistencia y Participación, de la doctora Iraida Vargas Arena, quien nos acompaña. Resistencia y participación son dos palabras que describen la larga gesta del heroico pueblo venezolano. Y Resistencia y Participación también define a las mujeres venezolanas, y entre ellas muy especialmente a nuestra profesora y maestra Iraida Vargas, quien ha sido y es un referente por todo su esfuerzo de vida. No son uno, ni dos, ni tres años. Es toda una vida dedicada al estudio, dedicada a la concreción de una teoría social que contribuya a cuajar, a forjar la identidad del pueblo venezolano. Iraida Vargas es además una indisoluble estudiosa de esa corriente histórica que pugna por la liberación desde las antiguas sociedades originarias, tanto las indígenas como las negro-venezolanas. La lucha independentista desde Rodríguez, Miranda, Bolívar, Sucre, pasando por la revolución campesina liderada por Ezequiel Zamora, hasta la gesta por nuestra segunda independencia liderada por el comandante Hugo Chávez. Es decir, es una antropóloga que ha estudiado realmente desde los orígenes al pueblo venezolano. La maestra Iraida Vargas es egresada de la Universidad Central de Venezuela en 1964 como antropóloga, egresada de la Universidad Complutense de Madrid en 1976 como doctora en Historia y Geografía, mención cum laude de la Universidad de la Sorbona en Francia, del Instituto de Minerología en Holanda, el Instituto Smitociano del Museo de Historia Natural de Washington, maestría en Historia Contemporánea de Venezuela en la Facultad de Humanidades en el 73, y entre los premios y reconocimientos que se ha ganado la maestra tenemos el Premio Municipal de Literatura, mención ensayo Manuel Díaz Rodríguez en el año 74, orden al mérito académico doctor José María Vargas de la Universidad Central, botón de reconocimiento de la Secretaría de la Mujer en República Dominicana, reconocimiento por su aporte como mujer a la ciencia de la Fundación Internacional de las Sociedades Científicas, premio nacional de cultura, premio nacional de historia, orden Guaraira Repano en su primera clase del Consejo Municipal, orden Libertador y Libertadoras de Venezuela, invitada especial del presidente Daniel Ortega a la celebración del 40 aniversario de la Revolución Sandinista, fue miembro redactora de la Historia Científica y Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y bueno, tercer premio nacional del libro en Venezuela, conferencista conjuntamente con el compañero Mario Zanojo Obediente, jurado del premio nacional al mejor trabajo científico, tecnológico y de innovación, ha sido además jurado del premio nacional de ciencia y tecnología del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, premio nacional al mejor trabajo científico, tecnológico y de innovación, ha sido docente en las universidades nacionales como la Universidad Central, la Universidad de los Andes, la Universidad de Zulia, docente en pre y posgrado en las universidades en el exterior, como la UNAM en México, la Rodrigo Facio en Costa Rica, la Universidad Norte en Colombia, la Universidad de Nairobi en Kenya, la Universidad de Barcelona y bueno, así en la Universidad de Sevilla también. Bueno, ha estado participando en todas y cada uno de estos espacios. Resistencia y participación son dos palabras que definen a la profesora y maestra Iraida Vargas, porque siempre se ha resistido a los enamoramientos que a los intelectuales suelen hacer el capital, nacional, pero además también siempre ha participado de manera desinteresada y de manera amorosa, de poner a disposición del pueblo venezolano sus aprendizajes. Hoy, cuando Latinoamérica y Venezuela son epicentro y centro creador de historia, de ideas, no puede ya Europa, no puede ya los Estados Unidos en esta crisis civilizatoria en la que se está hundiendo, nos corresponde a los latinoamericanos crear esa nueva teoría y creo que el aporte de la profesora Iraida y el aporte del profesor Mario Sanoja son invaluables para el pueblo venezolano. Nosotros, hoy se impone esa necesidad de atesorar, de resguardar, de potenciar estas fuentes de conocimiento, la sapiencia, el amor, la entrega de estos hombres y mujeres son invaluables para el pueblo venezolano, para nuestras generaciones presentes y para las generaciones futuras. Preservar la memoria de los que se fueron, como el maestro Mario Sanoja Obediente, para quien pido un minuto de aplauso, porque fue él el que abrió toda esta corriente antropológica, arqueológica, que nos ha legado hoy y que no tenemos el pueblo venezolano todavía, cómo atesorar, cómo valorar el esfuerzo y una vida de investigación del doctor Mario Sanoja en función de fortalecer la identidad del pueblo venezolano. Asimismo, los que están entre nosotros, como la profesora Iraida Vargas, para quien también pido un fuerte aplauso, e invitamos al Estado venezolano, a las instituciones, a que estos patrimonios culturales e intelectuales puedan entrar en diálogo de saberes con las comunidades. Lo hicimos durante el periodo pasado en la Alcaldía de Caracas, con Caracas Insurgentes, y cómo nuestros sabios pueden compartir con las comunidades. Y a través de este diálogo de saberes enriquecernos, potenciar ese poder popular, potenciar con estos intelectuales orgánicos, con estos imprescindibles, con estos que, bueno, nos han demostrado con su vida, que no se cansan ni se cansarán jamás de servirle al pueblo venezolano. Por eso, nosotros no debemos cansarnos jamás de honrar su obra y su memoria. Muchísimas gracias, profesor Iraida. Muy buenos días. El Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, está en otras actividades en estos momentos, como dirían por ahí, está haciendo actividades culturales por todo Caracas, y Phil Ben, que es parte de eso, bueno, él quería estar aquí, pero manda su mensaje y, bueno, vamos a tratar de representarlo. La verdad es que para nosotros fue un gran honor, o sea, un orgullo tener a Iraida y a Mario Sanoja Obediente, por supuesto, como los escritores homenajeados de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. La decimoctava. Resulta ser que cuando nos reunimos, Iraida, Mario, con el equipo de Monte Ávila Editores, para publicar sus libros, fue difícil, fue difícil la taberea de seleccionar los títulos. Había que reeditar unos títulos que son buscados, que son de una... Todos sus títulos son buscados y han sido reeditados, editados, agotados, pero decidir qué vamos a publicar ha sido un compromiso. Y sobre todo, porque, bueno, entre Iraida y Mario, además de su obra ya publicada, tienen libros inéditos. Y eso hace la... la diferencia, muchas veces, de quienes trabajamos en esta área, ¿no? Entonces, para nosotros, por supuesto, hacer... hacer esta selección nos costó muchísimo. Primero llegamos, creo que, a ocho títulos, después a diez, después a doce. Tengo veinte por allá esperando. Tiene veinte por allá esperando, me nos dice. Son cuarenta títulos que están en la... en su obra. Es decir... Decir resistencia y participación es poco. Pero la cuestión es que... Hay libros que... Ayer mismo me entregaba... Iraida y me decía, este libro de Mario, yo no lo había... yo no lo conocía, porque ellos dos trabajaban juntos. trabajaban juntos, eran compañeros de la vida y compañeros intelectuales. Y resulta ser que... Ella dice, yo este libro no lo leí. Sí. Yo estaba leyendo otro. Exacto. Ella estaba leyendo otro y... o estaba escribiendo otro. Trata de recordar ese momento en la vida de ellos. ¿Qué pasó? ¿Por qué yo no vi ese libro? Y Mario lo entregó y yo no lo revisé. No como una... no como enojo, no como un reclamo, ni nada por el estilo, sino por la sorpresa de cómo produce. Es decir, la capacidad intelectual de producir la hemos visto en Mario, en Iraida, como también en Luis Brito, que es un extraordinario y profuso escritor. más o menos, dice Luis Brito. Ja, 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 ja. ¿Pero que se lo llama el librito? Bueno, aquí me están diciendo que le llaman librito, no Luis Brito. Ja, 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 ja. Estos libros que son la memoria de nuestro pueblo, la memoria de todo lo que han sido retrocesos, avances, algunas veces muy lentos esos avances, algunas veces mayores retrocesos, otras veces quizás se mantiene eso que decían los españoles, ¿no? Que este es un pueblo levantisco y rebelde, porque desde que llegaron ellos, los españoles, hasta la independencia, este pueblo originario y el pueblo negro no le dieron descanso, siempre le dieron pelea a los colonizadores y bueno, todo el siglo XX no le dimos descanso al imperialismo. Entonces, tenemos pensadores, tenemos un movimiento que se ha desarrollado y por ello, cuando Chávez decía que el 4 de febrero había nacido el 27 de febrero y el 27 de febrero había nacido en los años 60 y así van, era parte de nuestra historia, una historia que es continua, o sea, no hay segmentos, pero ese es el trabajo que realiza Iraida Vargas para mantener latente nuestras luchas. Resistencia y participación es un resumen de todas estas luchas que se han llevado a cabo y con una labor intelectual impresionante, cosa que muchas veces, muchas veces vemos con cierto egoísmo intelectual desde otras fronteras que no se reconoce. Pero que nosotros estamos aquí, no para que nos reconozcan, porque no nos interesa que no nos reconozcan, nosotros hacemos nuestro trabajo y esa es parte de nuestra memoria y por eso la importancia de este homenaje que estamos haciendo a Iraida Vargas y a Mario Sanoja evidente. Muchas gracias a Iraida por tus libros, por tus palabras y por estos, todo este legado que nos estás dejando. Gracias a ti y por el reconocimiento. Yo estoy muy emocionada porque no obstante que Mario no está presente en físico, todas estas ideas las discutimos él y yo como pareja y entonces me emociona mucho recordar esos recuerdos. Cuando la gente ve los libros dice, bueno, pero este libro dice Mario Sanoja y este dice Iraida Vargas, entonces, ¿por qué no lo juntan? Digo, bueno, yo pelearía si me quitan mis ideas y se las pone él y viceversa. De manera que había un enorme respeto a las ideas de cada uno y un ejemplo tangible de eso era el concepto de resistencia, perdón, de participación. Yo recuerdo que en varias oportunidades, bueno, yo veo mucha gente aquí con una edad que permite pensar que compartíamos las mismas condiciones sociales y políticas de la Cuarta República y yo recuerdo que mucha gente de esa época y de esa línea de pensamiento decía, bueno, yo siempre participo en la, en la, en los, ¿cómo se llama? en los, cuando va a dejarlo, que decían, este, yo siempre que llama Chávez yo voy a la marcha, estoy participando, yo siempre que llamaba al que sea del caso, a la marcha, a lo que sea, este, yo estaba participando. Bueno, entonces, yo dije, bueno, si alguien está participando, ¿qué significa que tú vayas a una marcha o qué significa que tú decidas sobre lo que se debe hacer? Entonces, es, ¿qué es lo que define el concepto de participación? Y obviamente, es el que tú tengas la capacidad real, no mítica, de que tú puedes decidir lo que se debe hacer sobre algo y participas para que se dé ese suceso o eso que cubre una necesidad obvia. De manera de que yo decía, pero bueno, es como, yo soy comunista, pero nunca he visto, yo pongo preso a alguien porque no me gusta o cosas así, o yo, es decir, quitarle la fuerza material que tiene el concepto, porque la única manera como tú participas para que te oigan, para que se decida algo, es eso, teniendo el poder para decidir. Y por eso, yo uno, cuando yo empiezo a trabajar el concepto de resistencia, que soy el primer libro que hago de esta línea, yo le digo a Mario que yo tengo que ver por qué el pueblo de Venezuela tendría que resistirse y si es así, ¿por qué? ¿qué pasa? ¿lo logra? ¿no lo logra? Y eso permitió que se hicieran análisis muy minuciosos de todo lo que fue la Cuarta República, sobre todo desde el comienzo. ¿Y quién era el sujeto? ¿A quién se lo hacían? Nos lo hacían a nosotros, al pueblo de Venezuela, al país. Y por eso, cuando llega el comandante Chávez, inmediatamente tiene un gran protagonismo, porque reconocen que le están dando al pueblo de Venezuela su capacidad para decidir de lo que se va a hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, cosas que pueden parecer muy triviales, como no, no, la marcha está por allá en el 23 de enero, no, 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 la marcha estaba en no sé dónde, no, la marcha estaba en Caracas, la marcha estaba bajo las órdenes del protagonismo del pueblo de Venezuela, porque para ser protagónico tienes que ser sujeto, si no eres sujeto, y para ser sujeto tienes que tener conciencia de lo que estás haciendo y de lo que buscas. De manera de que yo me dediqué a todo ese periodo, un poco desde finales, comienzos de la aparición del comandante Chávez en adelante, hasta este, el, cuando el, el proceso chavista entra en colisión con, contra el, los aquellos que decían que el problema de Chávez era el que no quería poner al pueblo para que peleara por él, y que todas esas, todas esas cuestiones que se estuvieron manejando. Entonces, yo he trabajado en simultáneo los dos, los tres conceptos. El concepto de resistencia, porque la resistencia tiene que tener una capacidad real de objetivar algo, porque si no, ¿a qué está resistiendo? A la luz, a la luna, a la, ajá. Y participación, solamente participa el que puede decidir sobre lo que se está discutiendo. Y el tercer concepto que era, este, bueno, vamos, hacia dónde vamos, la búsqueda del conocimiento de lo que produjo esa colisión entre resistencia y participación. Y eso me llevó a trabajar, este, y gracias, se lo agradezco mucho, al comandante Chávez, que fue el que me abrió el entendimiento con respecto a eso, y era que el único que podía, este, crear una cosa diferente era el pueblo, él no podía, él reconoce con, con gran gallardía que él puede tratar de orientar al pueblo, pero el pueblo decide que no hay, este, que protagonista que sea un, ¿cómo se llama?, un empresario, porque, por lo menos no protagonista de una, de un cambio futuro, político y económico. otra cosa que me permitieron esos trabajos iniciales para trabajar la cuestión de la, de cómo la sociedad venezolana decide o no sobre su destino es, otro concepto fue el, ya, perdón, un momentito, perdón, un momentito, bueno, entonces, yo recuerdo que se hablaba mucho de que eso del socialismo era imposible y qué sé yo, bueno, yo creo que fueron muy, muy venales la, 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 la cuestión, sí, Chávez lo reconoce, él mismo dice que no puede haber una revolución bolivariana que tenga un verdadero espíritu de transformación de lo que estamos viviendo, si no se alteran todos los patrones culturales que esa sociedad está sosteniendo, la cultura antes, yo recuerdo cuando yo era adolescente o estudiante universitaria, la cultura era, bueno, y ahora uno lo ve, tú ves la televisión y dicen, llegó la hora cultural, vengan a bailar y empiezan a bailar, ¿verdad? ¿verdad? sí, en serio, uno lo ve en la televisión, o sea, que asimilan cultura con algo prácticamente banal o que es divertido o bonito, más nada, pero no hay un compromiso de la transformación ético-política, económica de la sociedad de la cual están hablando. Entonces, yo me he dedicado por un periodo muy largo a tratar de entender todos estos procesos. Eso me llevó, dado que yo soy arqueóloga, también, eso se combinó con mi condición de arqueóloga, de que decir el pueblo es como mucha gente, ¿verdad? Entonces, de repente, yo soy pueblo y casada es pueblo, ¿verdad? Pero no somos pueblos de la misma manera. Perdóname que te use un ejemplo tan feo. Bueno, ciertamente, ¿cómo se llama? El pueblo es una gran masa, pero, como dice Chávez, tiene conciencia, es pueblo sujeto. Cuando es pueblo sujeto y tiene conciencia, entonces tiene protagonismo, puede tener protagonismo. Pero si no, no, porque la señora que le gritó a Chávez en el 23 de enero cuando él deshizo aquel, aquellas muebles de madera para que se lo pudiera llevar, digo, me imagino que todos están enterados de esa anécdota o de ese cuento o de esa información. Esa señora no tenía ninguna malicia para decir lo que no era, todo lo contrario. El protagonismo popular no surge más si la contraparte no lo escucha, porque que el protagonismo popular parte de la conciencia que tiene ese pueblo, no la que tiene el que lo escucha. Entonces, bueno, quizás estoy entrando ya en una cosa un poco más abigarrada, pero en realidad lo que con esto lo que quiero decir es que el pueblo de Venezuela es un pueblo, a mí me, me, yo como antropóloga siento que muchas veces se ha hablado del pueblo de Venezuela y se han dicho una cantidad de mentiras. El pueblo de Venezuela era un pueblo muy aguerrido que sabía lo que quería y entonces mataba a todos los que eran malos, algo así. O, este, o ellos no saben que ese hizo esto o hizo esto otro. Este, hay muchas mentiras que se han manejado a lo largo, sobre todo a lo largo de la Cuarta República. Por ejemplo, la, para mí, lo que, los que somos, estamos viviendo en estos momentos, somos parte de ese pueblo, somos pueblo, pero, para otros, los indígenas no eran pueblo, no eran parte de los pueblos. Entonces, denigraban de la condición del, del, de los indígenas, de las distintas etnias, que poblaban este territorio. Y, y es, yo creo que es bastante sabido que al pueblo de Venezuela nunca le dijeron que era muy inteligente, que era muy laborioso, que era, todo lo contrario, era denigrar, denostar de la característica de estos pueblos. Entonces, cuando tú tienes sobre ti, en términos culturales, me refiero sobre todo, en términos culturales, de que tú no sabes, que tú eres salvaje, que tú no sabes, este, bueno, que no quieres, que no, no luchas, que no eres trabajador, que eres, que eres flojo, que eres, bueno, es, es, tienes un doble enemigo, el que lo dice y el, y lo que sufres para salir de esas hondonadas que fueron tan características en la Cuarta República. y por eso yo recuerdo que el comandante Chávez cuando hablaba de Bolívar y del movimiento bolivariano, siempre ponía por delante al pueblo de Venezuela en su condición de pueblo no sujeto, no pueblo objeto. y yo, yo tengo varias cosas escritas que están sobre todo en estos otros dos libros. Voy a acelerar un poco porque me estoy extendiendo mucho. que el pueblo de Venezuela este, se convirtió gracias a su liderazgo, al liderazgo del comandante Chávez y la, y la lucha bolivariana este, el practicar un humanismo, un socialismo y humanista, no un socialismo de, de, de nombre y eso me llevó a dedicarle este libro con Mario, él lo escribió, pero este fue el que yo le decía a Raúl que yo no lo había leído completo, no es que no lo había leído, pero era que yo no lo había leído completo y es bien importante porque la introducción del concepto de humanismo balancea todas las, las, rugosidades que puede tener el concepto de socialismo sobre todo porque la humanidad tiene, ha tenido a lo largo de su vida ha sido llamada socialista, de manera de que este libro yo lo recomendaría particularmente y hay un prólogo de, de, viene como un prólogo de, de, sí, yo, de Pérez Pirela, ajá, que es muy ácido, analiza, el análisis del prólogo de lo que Mario dice es muy ácido y yo cuando lo leía yo decía pero es, me daban ganas de, no, no estoy de acuerdo, pero no sabe que cuando él dice no, es que Mario Sanoja era muy astuto y esto era lo que quería decir es bellísimo la, la, la presentación del prólogo no puedo extenderme más porque bueno tengo que hablar de dos más tenemos este otro y el otro es para otro momento ok es para otro momento cuando si no, ese, ese también vamos a hablar Iraida porque este es un libro que va en otra presentación que vamos a hacer que también le merece toda la dedicación yo voy a hacer mención a un al último texto que trata de este libro que trata sobre poder constituido y poder constituyente base para la construcción del socialismo venezolano en el siglo XXI esto llega a unas conclusiones pero más allá de las conclusiones que siempre muestran el vuelo intelectual de lo que termina siendo un texto termina con una pregunta ¿por qué socialismo venezolano? y responde nuestra historia lo hace venezolano nuestras culturas lo hacen venezolano nuestras luchas lo hacen venezolano nuestra diversidad lo hace venezolano nuestro pueblo trabajador lo hace venezolano la situación geopolítica mundial actual lo hace venezolano porque no se lo queremos imponer a ningún pueblo nosotros y nosotras lo hacemos venezolano gracias gracias iraida vamos ahora con una confirmación porque la verdad es que este libro fue editado primero en 2007 y ahora vamos después de muchos años de agotado vamos a una segunda edición esta vez por en 2022 2007 por monte ávila en la serie bicentenario vengase y con leer descoloniza nos despedimos para la próxima edición muchas gracias bonjour chau